¡Gracias por ver el video! Starbucks, Kentucky, McDonald's, Bengos, todas esas grandes franquicias o marcas han crecido gracias a la industria. Voy a dejar el chat abierto, ¿ok? Pero no para que pongan otra cosa que no sea lo que vamos a hablar del tema. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí Elena me va a ayudar. Solamente vamos a hablar del tema. Por favor, no hablemos del tema porque nos vamos a ignorar. El mensaje no le vamos a responder. O no. O vamos a cerrar el chat para entender. Entonces, enfoquémonos en ello, ¿ok? Ok. Sí, 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 sí. Daniel, esta grabación la vamos a poner en el canal. Siempre está en el canal Poder 10X. Bueno, los sistemas han crecido mucho y ustedes, las doscientas y pico de personas que están aquí, porque realmente quieren algo diferente y están teniendo la intención de que su negocio sea profesional. ¿Cierto? Tengo 15 años de experiencia como empresario, como networker y todo lo que yo he hecho en mi vida, desde que dejé el corporativo, lo he hecho en excelencia o lo he intentado hacer en excelencia. No hay nada que no haya en excelencia. Si algunas cosas no me salen bien, es porque no salió bien en excelencia para la otra persona, pero para mí fue la excelencia. Y es así como necesitamos hacer nuestro negocio en excelencia, porque tú eres un hombre de excelencia y necesitas tener un sistema de excelencia. Se creó el Consejo de Liderazgo, llamado así, pero la marca Poder 10X. ¿Qué significa Poder 10X? A ver, los leo ahí. ¿Qué les inspira cuando escuchan la palabra 10X? Chicos, acuérdense que esto es un entrenamiento, no es una presentación de negocio, por lo tanto es solo para los usuarios y necesitamos interactuar. ¿Qué significa para ti Poder 10X? ¿De qué manera? ¿Qué te da? Cuando tú lees, oh, yo soy parte, no pertenezco, soy parte de Poder 10X. ¿Qué te da? Potencializar. También nos dicen que es power y energía. Ejemplo a seguir. Poder rápido, el 10, el máximo. Excelente, Tomás. El tiempo acelerado. Excelente. Elevador, multiplicador por 10. Acuérdense eso. Elevador y todo lo multiplicamos por 10. Estamos tomando la frase o la filosofía de este señor de 10X. Se me fue el nombre ahorita. Ayúdenme a recordarme el nombre de 10X. Gran Cardón. Gran Cardón. Gracias, mi Orlando. ¿Ok? Entonces, nos hemos inspirado también y todo lo que hace, tenemos que duplicar. Es que, si tú tienes mil dolaritos en tu cuenta, ¿te gustaría duplicarlo por un 10X? ¿Sí? Cierto. Si eres una persona que quiere ser mejor persona, ¿te gustaría duplicarte por 10X? Sí. Entonces, todo en la vida, pónganme un 10X, no solo para los menos. ¿Ok? Si quieres hacer una inversión, ¿vas a poner 10X? No. Tienes que estudiar y averiguar 10 veces más antes de entrar a esa inversión. ¿Ok? Para que si tú investigas y te informas 10 veces más, pones un dinero que estás dispuesto a generar ingresos y ahí sí vas a tener 10 veces más, pero siempre y cuando has investigado 10 veces más. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, poder 10X es eso. Y nos hemos unido a un equipo de seres humanos llenos de errores, fracasos, éxitos y amor y experiencia y hemos dicho adiós ego. No lo podemos notar. O sea, hemos minimizado, lo hemos metido chiquitito, chiquitito, chiquitito porque siempre hay un ego y es importante tener un ego personal también. Pero lo hemos minimizado y hemos expandido el tema de la unificación, de unirnos. ¿Ok? ¿Y qué es la unificación? No es haz lo que yo quiera, sino es respeto, acepto y escucho lo que tú propones porque estás proponiendo para un bien común. Nosotros, entre las 9 personas o 7 personas, claro que hemos lidiado mucho, pero finalmente se llega a un consenso. ¿Ok? Una votación, si hay 5 a favor, se aprueba. Si hay 5 en contra, se desaprueba. Así es. Acá nadie tiene la última palabra. Y es así como ustedes están siendo liderados por un equipo de personas que están pagando este sistema a la agencia de marketing que ha creado y están comprando este sistema y lo tienen que saber ustedes. Se está pagando durante 4 periodos, mensual, fraccionado en 4 periodos y donde cada uno está poniendo cerca a los 1.000 dólares. No digo exactamente cuánto, pero se acerca mucho de esa cantidad mensual. Somos las 7 personas. Entonces, ya saquen sus números y en base a eso, cada uno de ustedes tiene ese beneficio de tener la cuenta free. Yo no le llamo gratis, yo le llamo freemium, con fe de faro. Freemium. ¿Qué es un producto, un servicio freemium? Es algo que sí tiene un costo, tiene mucho valor, pero por unas cosas del universo del destino, no lo estoy pagando. Eso lo hace Spotify, lo hacen grandes marcas, pero después te venden algo. Bueno, nosotros no te vamos a vender nada. Sí te vamos a vender. Te vamos a vender el sueño de que seas una mejor persona, de que logres el éxito. Si tú lo compras, tenés. Si no, déjalo ahí. Pero estamos siempre vendiendo ese sueño de que nosotros sí lo abrazamos. Estamos muy enfocados en lograr realmente el éxito y quiero agradecer en nombre de las personas del consejo que me han permitido ser el portavoz y el entrenador propiamente del sistema para que esto se quede grabado y a cada vez que tengas unas dudas lo gestionas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a regalarle un corazón o una palabra de gratitud a estas personas que voy a nombrar que han hecho posible el sistema para ustedes y pues ellos están apostando dinero y tiempo para que ustedes tengan. Entonces, muchísimas gracias Abdel Rodríguez desde Venezuela. Gracias Alan Smith desde Chile. Gracias Esteban Ricardo Ramírez desde Chile. Gracias Francis Buzón desde España. Gracias Adria Romero desde España. Gracias Orlando Castro, nuestro Apple y originador de este gran sueño principal desde Dominicana. Gracias Sebastián Ojeda desde la Argentina. Y este servidor que ha sido gracias Juan Romero y este servidor desde Perú que estamos acá para ustedes. Así que estas son las personas que estamos al servicio poniéndonos la mano uno al corazón otro al bolsillo para que si ustedes puedan tener lo que van a disfrutar. Así es que chicos, lo que les he mencionado, miren esos corazones, esa gratitud y esa buena energía. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía es, si el universo te da, en mi caso me da ganancias, me da negocios, me da salud, me da vida, me da inteligencia para seguir generando, ¿por qué no devolverle aunque sea con un pequeño granito de arena? No todo es lucrar señores. No todo es generar. Como dijo Orlando hoy en la mañana cuando me despertó a seis de la mañana, el duerme a las cuatro, pero se le va a dar. Y me dice, Juan Ramón, allá afuera, tranquilamente nosotros con los equipos que tenemos podemos ganar 50, 100 mil dólares semanal o quincena. Claro que no podemos hacer, pero nosotros, pero el equipo que, ya nos hemos caído tantas veces. Existe el karma y el karma. El karma es todo lo que das negativo, te molesta negativo. Y el karma es lo que das positivo, te molesta positivo. Entonces, nosotros no ganaremos millones, generamos lo que se necesita generar, pero ganamos millones de gratitudes de la comunidad que está con su dinero tranquilo, ok, ahorita no estoy ganando sí, porque es el mercado, espérate que suba, ahí quiero que me digas no estoy ganando ahí ni siquiera se acuerdan de uno, porque ahí se ponen felices, es que así somos los seres humanos pero en este entrenamiento también voy a ser un poco ácido, me permiten, me dan permiso hablar sin anestesia o les hablo bonito y con flores, díganme por favor, pónganme sí, sin anestesia, sin anestesia y yo les voy, obviamente con respeto, pero les voy a hablar sin anestesia, ok porque es la única forma de aprender listo, voy a ver que estoy al frente de mis hijos, así que no voy a, no, no, no ok, entonces es eso, nosotros cuando tomamos negocios, supuestamente agradecemos a la persona que nos presentó y cuando todo es paz y amor pero cuando el negocio comienza a fallar como Royal la industria comienza a bajar los resultados ¿qué es lo primero que hacemos? es buscar responsables en la vida el ser humano tiene dos opciones ser responsable o ser víctima ¿estamos de acuerdo? y depende del papel que tú tomas vas a accionar en tu vida y en tu negocio si el mercado bajó, yo soy responsable es decir, yo tomé la decisión yo escogí a tal trader y ahora debo esperar, estudiar, enfocarme hasta que suba eso es ser responsable ¿qué es ser víctima? echar la culpa no, no gano, mírame que he atrapado que mire y eso y ahora el trader es un hijo de su mamá que no está no, eso es víctima entonces necesitamos poner el papel de responsable por eso siempre se les dice edúquense antes de ingresar al negocio antes de estar en Royal Arran necesitan educarse necesitan aprender el otro día me impactó el entrenamiento de Juanma saludos Juanma donde uno de los temas decía la responsabilidad el liderazgo y acá hay muchos líderes que nosotros vamos a aprender de ustedes pero si ustedes deciden brillar entonces todos las doscientas cincuenta personas ahorita ya somos campeones mundiales desde que nacimos ¿saben por qué o no? ¿lo saben o no lo saben? porque le ganamos a millones de espermatozoides ¿cómo así? claro pues porque estábamos en una lucha con millones de espermas y nosotros salimos por el ovario de mamá y nacimos y los demás se quedaron en holding eterno porque nunca sabía ¿cierto? entonces desde ese día ya tú eres un ganador y desde ese día ya estás en la vida para enfrentar eso no te puedes quejar ¿estamos de acuerdo? entonces agradecer al Padre Celestial al Dios al Universo a quien crean siempre por todo lo que nos da y ahora sí nos vamos en introducción al sistema ¿ok? déjenme ver está Kat en la sala si está Kat por favor coordínalo con Kat ahí está levantando la mano ok dale el call por favor es que no veo aquí está una sorpresa antes que nada a ver ahí estoy administrador ¿no? ajá ok así la Kat te voy a dar el te voy a dar el call para que puedas ir agregando a las dos personas que vamos a invitar en un ratito y tú me avisas te voy a dar el el anfitrión pero que como anfitrión tú vas ubicándola y cuando ya estás me interrumpes y damos la sorpresa listo señores entonces uy pero me tienes que dar y compartir te di el call y no me di el compartir así que ponme el call perfecto vamos a comenzar ¿qué es el sistema? el sistema se llama ahora Poder 10x que bueno verte acá sale tu nombre sale personalizado ok salen los gestores los patrocinadores o los las personas que están al servicio de ustedes que no somos nosotros ok el tema de rango sí es un es un poder es una situación pero tú lo vas a estar y nosotros estaremos al servicio y será grande el team ok ok gracias a la comunidad para que puedas tener alguna duda o consulta el equipo Poder 10x te da la bienvenida al sistema expansión fíjate este mapita es clave donde estás tienes que pasar por tres fases la mentalidad conocer tu producto que es la aplicación y después si quieres te expandes tenemos dos tipos de clientes ok el networker y el emprendedor no inversionista el emprendedor ¿por qué? porque su plata del colchongo del banco lo saca y lo pone a trabajar en cambio el inversionista es cuando entrega el dinero al tercero ¿estamos de acuerdo? entonces acá hablamos terminología emprendedor y networker el emprendedor solo necesita ver la parte de mentalidad y la parte de producto nada más porque a él no le interesa ser networker no necesita expandirse no necesita ser embudos entonces claro yo tengo Juan Ramón le llamamos inversionista malamente no hay que aclararle tú eres sí eres un inversor pero en nuestro negocio estás en la categoría de emprendedor y le explicamos porque tú el dinero no le entregas a nadie ah ok y obviamente teniendo claro el mapa cuando ingreses con tu nuevo socio tú necesitas explicar este mapita y te pones a ver este tutorial con él míralo con él pónganme en el chat ¿cuántos se sienten huérfanos? huérfanos es mi patrocinador me registró y se olvidó de mí o me hablan las clientes o yo quiero ver cuántos huérfanos tenemos acá sea honesto si no o no si eres el huérfano es me ingresaron al negocio y no me hicieron un seguimiento me ingresaron al negocio no me ayudaron me ingresaron al negocio me abandonaron me ingresaron al negocio me mandan sobre el Zoom me ingresaron al negocio mira el video me ingresaron al negocio trae más gente ¿quiénes son? ¿cuántos son? mi pareja quedó huérfano vemos a Laura a Leonardo a Fernando Lía nos comenta que su pareja quedó huérfano también podemos ver a Juan a Perquebar a Sandra vemos a varios huérfanos perfecto ok y eso es pésimo ya pues voy a poner otro número pongan el número uno los que se sienten que no tienen el apoyo de su patrocinador el apoyo que ustedes quisieran el número uno los que sienten que no tienen el apoyo del patrocinador que ustedes quisieran los leo ahora sí ahí recién se echaron ¿no? listo entonces olviden y con esto si ustedes se entienden en el sistema a la perfección van a despedir a su patrocinador ok van a decirle gracias y eso sí gracias de corazón por haberme dado la información de Royal Q y con eso ya cumpliste mi amistad y mi grandito está contigo para siempre el resto chao yo voy a hacer mi negocio hago mi sistema como yo lo voy a hacer y es más voy a sacar mejores resultados que tú pero siempre te voy a agradecer señores gracias a este sistema a este servidor con Esteban hemos llegado al B6 en un día B2 en 7 días B3 en 15 días B4 en 50 días B5 y en 120 días B6 y en 210 el B7 entonces ahí nos quedamos ok entonces simplemente siguiendo sistemas ya entendimos la primera fase nos vamos a ver las fases voy a hacerlo lento porque tenemos una hora más para que lo puedan entender ok las fases me interrumpes Kat cuando ya estás listo ok en la primera parte se llama mentalidad y básicamente mentalidad hay dos tipos de mentalidad mentalidad fundamental y piensa cómo en mentalidad fundamental realmente necesitamos aprender a entrenarnos y a saber qué hacer y acá yo voy a dar voy a invitar a una persona que se me acaba de ocurrir si la invité una persona que buscó la información por internet fíjense cómo funciona el sistema buscó esta información por internet buscaba negocios y finalmente me encontró me contactó me devuelves el hosting o le ponen a Ana por favor me contactó y en el chat me dijo Juan Ramón me interesa trabajar contigo y más cosas y lo primero que le pregunté es quién es tu patrocinador fíjense de quién vienes quién te invitó ok porque también varios me la han hecho la camita me han hecho mis socios o amigos me han hecho pisar el palito ah te la estoy mandando a ver si caes ok le dije ok no nadie te busqué por YouTube fíjese yo listo desde ahí le dije vas a comenzar a hacer el proceso como tal entonces ahora los voy a presentar para que yo voy explicando una fase y ella lo va resumiendo oye Juan Ramón ¿cómo que ella? es que le dije lo que tienes que hacer es simplemente le sigue instrucciones ¿cómo? porque tú eres mi jefe ¿no? le pedí el marketing de permiso le dije ¿tú quieres llegar a tal sitio? sí ¿me permites acompañarte en el proceso? sí entonces cada vez que estés flojeando cada vez que estés dejando el negocio me permites decirte hey ¿qué pasa? ¿no estás yendo? para que después no me digas ¿qué onda? te le dije ¿qué cosa? para que me estés no, no, no si tú me dices eso yo te refiero el permiso y tú bien y yo bien eso se llama marketing de permiso necesitas tú pedir permiso a tu patrocinado para que cuando le hagas acompañamiento no seguimiento ni estresamiento acompañamiento Juan Manuel te invito al Zoom de mañana pucha lo veo no está en el Zoom ya hola Juan Manuel te invito el día siguiente en el Zoom lo veo y no está y lo llamo Juan Manuel ¿qué onda? ¿qué pasó? no te veo no, que tuve problema ya ok, mañana se voy listo Juan Manuel tampoco estás en el tercero ¿qué onda? y él me puso Juan Manuel ¿qué onda? pero mi jefe ¿qué co? ¿por qué me llamas tanto? ni mi mujer me enfriaga tanto entonces le diré ¿te acuerdas que cuando comenzamos en el plan de acción tú me diste permiso a acompañarte y a hincarte cada vez que estabas sí ahora si tú no quieres quítame el permiso y hasta aquí llegamos ¿me dejo entender? ¿sí? entonces hagamos eso para no caer porque yo he escuchado mucha gente que me dice yo no soy jefe ni quiero tener jefes ok pero siempre y cuando no hay marketing de permiso ok 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 entonces esta persona le dije vete por fases fase 1 fase 2 fase 3 y ha sido tan pulcra en revisar y ahorita está prohibida entre comillas ¿no? no prohibida o sea de hecho todavía no prospectes a nadie hasta cuando te diga lánzate y seguramente en una semana o en 2 o en 3 la tendremos de nuevo y van a ver sus resultados entonces voy a presentar a la futura B6 porque si estas siguen instrucciones ok y de esa manera vamos a a seguir este entrenamiento hola Anita para que puedas saludar y me vas ayudando con las preguntas que te voy haciendo hola muy buenas encantadísima de estar acá de verdad un honor y de verdad esta información abrir los ojos y el corazón porque no tiene desperdicio ni una coma excelente entonces cuando vimos la parte de mentalidad que que se toca acá muy por encima ¿cómo podrías resumir la parte de mentalidad fundamental? así en un minutito y así vamos avanzando perfecto antes de empezar por las fases tú me dijiste desaprende todo lo que llevas eso es importantísimo vacía la taza para empezar con toda toda la formación nueva desde cero en la primera fase bueno aprendí a ser líder ¿vale? a estar preparado para cuando vengan ojalá no vengan pero van a venir alguna vez las adversidades y bueno Juan Ramón nos enseña unos ejercicios que son oro oro en polvo de verdad fantástico para cuando estamos prospectando cuando estamos un poco caiduchos así que no tenemos energía pum para arriba hacemos lo que nos dice y de verdad se eleva la vibra y nos ayuda sobre todo a mantenernos enfocados pero lo mejor de esta sección no podéis saltaros ni un solo vídeo es que conocéis el corazón y el alma de estos ocho superhéroes lo digo así superhéroes porque para mí este sistema de aprendizaje es como que nos dan un superpoder para alcanzar nuestros sueños estas maravillosas personas de verdad pusieron absolutamente todo increíbles de verdad increíbles abrieron su corazón abrieron su alma y nos muestran que en un pasado también han sido humanos de carne y hueso como nosotros y nos dicen que si seguimos el sistema vamos a tener sus resultados así que yo soy la mejor alumna a mí me dicen salta y yo digo a qué altura excelente entonces estoy poniendo a Ana como ejemplo lo que debe ser cada uno de ustedes ahí por interno me preguntan por qué presenta esta persona está siendo el ejemplo de cómo nosotros tenemos que llevar el sistema de la mano ok solo por eso Sebas a tu pregunta y en el tema de piensa cómo acá explicamos lo que realmente piensa cada una de las personas y Ana se tomó el trabajo de ver cada pepita de cada una de las personas solamente dime lo que más te gustó de Orlando y de qué más está acá y de Sebas dale bueno maravillosísimas personas la verdad es que bueno de Sebas me encantó la fuerza que dice empieza y empieza durante las 72 primeras horas las primeras semanas no no te dice no comas pero enfócate no pierdas haz todos los zoom que tengas que hacer de verdad lo máximo lo máximo enfócate métele toda la velocidad al principio impresionante de verdad muy 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 bueno y de Orlando lo que más me gustó de él es que seguramente a algunos les haya pasado el no pertenecer al sistema de ir corriendo detrás del dinero de pertenecer al sistema de querer estar afuera de ese sistema de la cadena de ratas que habla aquí yo de trabajo para llegar a fin de mes tener mi dinero y cuando llega a fin de mes ya me lo gasto bueno él se autoconsideró extraterrestre y yo creo que todos los que estamos aquí que somos emprendedores en algún momento nos hemos sentido fuera de este rebaño gracias a Dios porque aquí estamos excelente muchísimas gracias a mí y vamos a seguir compartir entonces justo Juan Ramón disculpe ya estamos listos ok bien señores así es que abramos las cámaras y vamos a recibir con fuertes fuertes aplausos buena energía porque me he ido hasta Indonesia a traer a nuestro primer B6 que ha ganado más de un millón de dólares Mr. Santos y ya para que de alguna forma lo puedan conocer y van a escuchar un mensaje de liderazgo de pronto en dos tres minutitos no lo veo me das en la enfición no lo veo para poder ahí está ya lo subiste sí hello hello Mr. Santoso hello hello everyone nice to meet you all Mr. Santos entrenamiento para tener éxito hoy en día y que te ha llevado a ver ese sería un mensaje y no quitar de mucho tiempo para que saludes a la comunidad so in order to not take that long I would like you to mention us what do you think about the trainings that we give to our community and also about the systems that we use to help to grow our communities tanpa berlama mereka minta pedapat mengenai sistem yang mereka kembangkan dan pelatihan pelatihan yang mereka adakan untuk orang-orang untuk menjalankan ranking ya oke thank you terima kasih salam kenal saya Santoso malam hari ini saya juga melihat Mr. Orlando Mr. Juan juga hadir dan beberapa team leader juga hadir yang jelas dari tidak semua tidak semua user tidak semua member itu memiliki kapasitas yang sama jadi pengetahuan terkait network marketing pengetahuan terkait edukasi trading pengetahuan terkait blockchain terkait cryptocurrency dan industri cryptocurrency itu berbeda-beda dengan adanya tools dengan adanya sistem yang sudah dipersiapkan Mr. Juan ini cukup luar biasa ini cukup membantu banyak orang orang yang belum mengerti akan menjadi lebih mengerti lagi terkait industri ini oke dia bilang terkait 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 sendiri nama Santoso dia bilang selamat ke Mr. Juan juga Mr. Orlando hello Mr. Orlando dia bilang tentang sistem dan program yang Anda memiliki dia bilang bahwa setiap memiliki pemahas tentang cryptocurrency blockchain tentang semua trading terkait jadi sangat hebat bahwa kalian memiliki mesin berjalan mengajar orang bagaimana melakukan trading apa cryptocurrency block dan semua sistem sangat terkait dan sangat hebat untuk membantu semua antes que todo mi nombre es ministro santoso gracias por invitarnos a esta reunión y un saludo especial también para juan ramón y para orlando de hecho todos tenemos un entendimiento diferente sobre los conceptos estos nuevos conceptos de cripto monedas y blogs y me parece una idea fantástica que podamos tener estas reuniones diarias para poder enseñar a la comunidad y entrenarlas para entender estos conceptos qué le dirías a las personas sobre la oportunidad de estar en el mundo de la aplicación y con eso le doy muchas gracias pero que nos dé un mensaje a todas las personas en qué tan interesante es estar en el mundo de las aplicaciones so thank you so much for being here and actually i would like you to share with us what do you think about the opportunity that all the people have to join this great application yeah Ya, ketika semua peserta yang mengikuti Zoom malam hari ini mengikuti kesempatan melalui informasi yang akan disampaikan Mr. Juan, tentunya ada beberapa opportunity Yang pertama adalah pengetahuan pengetahuan kita terkait industri yang akan datang yang benar-benar the future ini benar-benar akan merubah dunia ya, itu pertama, itu yang paling penting sebelum kita secara real kita mendapat profit ataupun keuntungan tapi yang paling penting adalah pengetahuan terkait industri yang besar ini bahkan metaverse juga itu didasari dari crypto, didasari dari blockchain sendiri kita tahu sekarang metaverse seluruh dunia sedang mengarah ke sana ya, jadi banyak sekali yang akan kita dapatkan ketika kita berada di komunitas ini berada di sistem ini banyak sekali yang kita dapatkan selain kesempatan, opportunity dari sisi finansial ataupun keuangan itu satu, itu satu, terus masih ada lainnya banyak sekali so, when all the participants here in Zoom today join and take on this opportunity given by Mr. Juan there are going to be a lot of benefits you will gain first and foremost is about the knowledge because the knowledge of the future industry as you all know the whole world is preparing for metaverse and metaverse is revolved around cryptocurrency and blockchain and it is actually the core of the future industry so, you don't want to miss it, by joining this system, this community, you will have a lot of opportunity to gain knowledge about the future industry man, that's it, every one of the participants here in order to be able to participate in this application van a tener el principal beneficio del conocimiento because, as you will see now, in this industry, we are very immersed in what would be the metaverse and, principalmente, they have cryptocurrencies take a place very important so, you will see that I am not want to lose the opportunity, to be part of the future Perfecto Gracias Muchísimas gracias Señor Santoso Vamos a regalarle Un número 10 Un corazoncito Una mano Gracias por Estos minutos Que nos ha regalado Sus palabras Vamos al chat Gracias a Santoso Y Kat Agradecele Por todo su tiempo Y ya nos vamos a continuar Gracias Muchas gracias Señor Santoso Gracias Muchas gracias Giham Por su ayuda So we are very grateful And thank you For being here In this meeting too Gracias Bye bye Gracias Semua Ata su actunya Ok Thank you Bye bye Thank you Bye Thank you Catherine Thank you Mr. Juan Thank you Juan Bien Entonces Señores Ya saben Piensa como Y aquí Muchas de nosotros Revelamos Lo que realmente No lo saben Te pregunto Y te leo en el chat ¿Tú has pasado Por algún momento Crítico? ¿Has pasado Por algún momento En que realmente Te salían las lágrimas Si veías a tus hijos A tus hijas O a tu mujer O a tu esposo No poder ayudarlos? ¿Has pasado ¿Has pasado por desafíos? ¿Has pasado por problemas? ¿Has visto que el vecino Le daba muy buenos regalos En la Navidad Y tú solamente Le tienes que comprar Un regalo O imitación A tu hijo Para tranquilizarlo? Te leo ¿Pasaste eso? ¿O no pasaste? Yo lo pasé Y varias veces Y no sabes Lo difícil Y lo duro que es Y gracias A esos momentos Que estas siete personas Han pasado Han tenido El resultado Que hoy tienen Entonces Aquí hay Pepitas Hay adrenalina Hay mucho mensaje Y mucho conocimiento Por eso puse a Ana Para que comen ¿Ok? Esa es la fase uno La mentalidad Porque si tú tienes Una mentalidad perfecta Vas a poder avanzar Vámonos a la fase dos La fase dos Cuando te dicen Oye, ¿Pero qué? ¿Es una empresa? Bueno, acá dicen La empresa Sí, pero realmente Es una empresa Que está registrada En el país Todo para que legalmente Tenga la aplicación Porque si no Apple No le va a dar El permiso Para que pueda abrir Su aplicación ¿Estamos de acuerdo? Pero en este video Tú vas a poder ver Cómo lo relacionamos Con el Uber del trailer Mira este video Y si te das cuenta Acá dice producto Acá está todo Lo que tú necesitas Saber el producto Cuando entramos Nosotros solo era En inglés Y no había ni idea Que nos enseñe Acá tú tienes Todo Hasta las noticias ¿Ok? Y videos cortos Perfecto Ya conozco Mi producto Dejo de estar escribiendo Y quejándome Y en plan víctima Porque ya conozco Cómo funciona Y si quiero generar dinero Me voy al plan de pagos Desde el costo Y cómo lograr rangos Ganando dinero Entonces te pregunto Y miren cuánto dura el video Una hora Una hora y 44 Dos horas Cuatro horas No Son minutos Fíjense Es sencillo Una hora Pues nadie se lo ve Salvo Estés súper interesado Y aquí adicional Tenemos El tema de Entrenamientos Por Alan Por Sebas Por Orlando Por muchas personas Que vamos a seguir Subiendo entrenamientos Entonces señores Un emprendedor Lo único que necesita hacer Es Entrar a la fase De mentalidad Y entrar A la parte De Productos ¿Dudas ahí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿No tenemos Dura? ¿Está bien fecha? Sí Pero por el momento Todavía no hay dudas Ok Entonces Ya tenemos clarísimo Que son dos fases ¿Ok? ¿Qué es? La fase De mentalidad Señores Es importante Si tú no tienes Una mentalidad Adecuada No estés En los negocios Alguien no ha escuchado Cuando tú vas A un evento Una capacitación Y llegas a la casa Y te dicen Oye Este ¿Te han lavado el cerebro? ¿Escuchaste eso o no? ¿Sí? ¿Y uno qué dice? No Francisco ¿Qué dice uno? No ¿Qué me van a lavar el cerebro? ¿Tas loca? ¿A mí? A mí cuando me decía Mi mujer Oye ¿Qué me va a lavar el cerebro? No Eso no funciona No Eso de Kirito No La aplicación No Y le dices A ver Enséñame tú Cómo estás generando ingresos Dame cómo estás Tendiendo Muestra No Pero tengo que ir a mi trabajo Hay que trabajar Hay que entre las ocho de la mañana A las ocho de la noche Y te roba Ya Le das la bendición No le dices que paz descanse Le das la bendición Y le dices Perfecto Sigue tu camino Pero necesitamos lavarnos Pueden escribir No me escriban al directo Escriban al general Por favor Hasta cerrar el chat Cerrar el chat No está abierto Necesitamos lavarnos el cerebro ¿Estamos de acuerdo? Y la lavada del cerebro Es en la mentalidad A ver Levanten las manos virtual Los que quieren que se les lave el cerebro Queremos lavarnos el cerebro Así Acá hay una En donde dice reacciones Levanta la mano Ahí Así Que se vean muchos Así Así Eso Fíjense cómo interactúa La mano virtual Mireia Así como está la manita Perfecto Necesitamos que nos laven el cerebro Entonces nosotros Como el cerebro Lavado Recién vamos a poder Influir en nuestros entornos Pero si no No Entonces ¿Qué va a pasar Cuando alguien Te diga después de este entrenamiento Y varios Oye Te lavaron el cerebro ¿Qué le vas a decir? Gracias a Dios Sí Aléjate que el tuyo Huele medio raro ¿Ok? Buen tiempo No, Mireia Perfecto Perfecto Le encantó Sí, Daniel Muchísimas gracias Vamos a continuar entonces Estoy haciendo un mix Entre los entrenamientos Y entre cómo usamos el sistema Ahora Estoy ganando Estoy ganando ¿Qué creen que va a ser? Te lo voy a enganchar ¿Qué creen que va a ser este doctor Este contador Este policía Mirando sus ganancias Todos los días? ¿Qué va a ser? ¿Se queda calladito? ¿O le va a pasar la voz A su hermano? ¿A su primo? ¿A su tío? En mi caso A mi papá A mi suegra A mis cuñadas Porque acá sí tengo la tranquilidad Que el dinero va a estar en ellos En anterior negocio También les invité Me fregué Porque he tenido que pagar de nuevo Porque se perdió Y como es mi familia Acuérdamos Modo víctima Pues Ramón Tú nos dijiste Y confiamos en ti Y si se fue La compañía es tu rollo Yo confié Y así es que en mi platita Y me tiraron De ahí aprendí Y dije No más A familias No invito Nunca más Salvo Que el dinero esté en su poder Y ahora lo tienen en su poder ¿Estamos de acuerdo? Entonces El emprendedor Se convierte en el porque Pasivo Ok No un activo En el tema De invitar a muchas personas Y para eso Necesitas saber La fase 3 Vámonos a la fase 3 Ramón dice Le van a decir A todos Ojo El prospectar No confundas Con convertirte En un cazador En un gladiador Que agarras la lanza ¿Verdad? ¿Qué es mi lanza? Mi 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 Si Mi 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 todo, 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 agarro lo meto y a mi bolsa, y a mi bolsa y voy llenando de prospectos prospectos, prospectos, prospectos la bolsa va a crecer tanto, de tantos prospectos ¿qué va a pasar? se revienta y por ahí comienzan a caerse los prospectos y comienzan ahí como un embudo ¿sí? entonces ¿qué te sirve prospectar tantísimos si no vas a tener la retención y la duplicación? ojo con esos cazadores no puedes ir a cazar a meter gente, a todo lo que tenga sangre caliente me encontré un perro, bueno ya lo saco, entonces no es humano, pero igual tenía sangre caliente, no necesitamos filtrar quiénes van a ser nuestros socios quiénes realmente piensan como yo yo no voy a convencer a nadie señores, yo le estoy dando le estoy diciendo el favor de explicarles que tengo una herramienta que me hace ganar dinero, hoy en la mañana uno de mis colegas me preguntó oye ¿qué estás ganando dinero? ¿por qué has mostrado algo? ah, ok, le di algo de información porque eso es un favor que le estoy haciendo para que viene, yo no lo estoy convenciendo y si él se interesa más me volverá a preguntar y así comenzaré a entregarle la información entonces nosotros estamos si, pero te pagan por referir no el universo me premia con 30 dolaritos porque yo le voy a transformar la vida en una persona míralo así hoy día necesito 30 dólares para salir a a ganar 30 dólares cuando yo caí tuve que vender mi camioneta me compré un auto me puse a taxiar yo necesitaba 30 dólares diarios durante 15 días pero tenía que taxiar 12 horas porque no conocía otra habilidad me asaltaron me robaron me pusieron papeleta me hicieron burlar de mí que yo era de un gerente un taxista me minimizaron me valió madre pero yo tenía que volver con mis 30 dólares a casa para la comida si hubiera sabido esto decía ok firmo una persona tranquilita en mi casa y no hago nada ven las diferencias de los trabajos inteligentes con los trabajos tradicionales son duros y yo honro por eso a los taxistas porque es un trabajo muy duro pero tuve que hacerlo tuve que hacerlo entonces no filtremos a las personas entonces cuando ya estamos acá nos vamos a la fase 3 meta con propósito señores ¿qué hay en meta con propósito? ponme sí o no sea honesto todo lo que vamos a hablar es con honestidad y pongo que que la conversación salga al público ¿tienes claro tu propósito de vida? ¿sí o no? simplemente pongo así ¿tienes claro tu propósito de vida? no me pongan al directo pónganlo al público me están poniendo al directo para que los demás puedan ver Maribel me ha puesto al directo Gabriel me ha puesto al directo fíjense que cuando pone el chat salga a todos ¿tienen claro su propósito? gracias Pati por ser muy honesta aún no perfecto no Jacob perfecto señores antes de hacer esta dinámica yo no tenía claro mi propósito después de 30 años créanme pensaba tenerla clara y a las personas que les digo si tienes claro tu propósito dime cuál es tu habilidad y tu talento escríbemelo ahorita escríbeme cuál es tu habilidad y tu talento si lo escribes en un segundo es que lo tienes claro si no estás floreando ¿saben por qué? porque lo fácil es decir si tengo si puedo si lo oro porque estamos luciendo bien y no necesitamos lucir bien necesitamos ser honestos auténticos ¿se acuerdan de la pastilla azul? ¿saben esa? la de pastilla azul y la pastilla roja a ver ¿quién toma su pastilla azul ahorita? ¿quién está tomando actualmente su pastilla azul? levántenme la mano digital sean honestos ¿alguien toma? yo tomo mi pastilla azul me voy a levantar la mano para el ejemplo ¿qué más? José Pablo perfecto Brigitte también Isaac también los que ya han escuchado el concepto lo levantan los que no no lo levantan porque no saben o porque piensan que es el vianga no me refiero al vianga me refiero a otro tipo de pastilla existen dos tipos de pastilla la azul es cuando yo tomo yo hago una acción me saboteo yo creo que estoy aprendiendo creo que estoy mejorando creo que estoy haciendo mejor las cosas me estoy mintiendo yo el azul es el trago dulce al inicio y el final es el trago amargo no, yo siento que estoy prospectando siento que estoy aprendiendo mi sistema siento que estoy seguiendo los agudos llega el fin de mes no afilé a nadie es el trago amargo esa es la pastilla azul la pastilla roja es yo voy a hacer todo el trago amargo al inicio lo peor al inicio lo que no me gusta al inicio porque al final viene el trago dulce ahora sabiendo esto ¿quién está tomando su pastilla azul? de vez en cuando ¿quién toma su pastilla azul? levante la mano digital en emociones todos quien diga que no todos en algún momento tomamos ayer yo me tomé una pastilla azul ¿cómo? me tocaba correr yo todos los días troto en la trotadora y ayer no me trote dice que porque me siento un poco mal parece que me han contagiado y un rollo así me autosaboteé mejor no corro porque pocha no me vaya a enfermar me tomé mi pastilla azul ¿sí o no? me mentí ¿ya no me entienden? entonces todos tomamos la pastilla azul la pastilla roja es voy a hacer frontal y yo no me voy a mentir no me voy a autosabotear entonces para tú lograr tener tu propósito necesitas dos temas identificar tu habilidad y tu talento haz ese ejercicio eso lo encuentras aquí y si lo vas a relacionar con Royal Cube genial por eso dura 16 minutos haz ese ejercicio acá te explica cómo funciona el embudo señores tenemos cuatro tipos de disque en el Network Marketing de disque especializaciones el Network Capacitation ¿saben quién es ese? ¿no? el que se capacita el que para el libro es el que va a los eventos vuelve llega a la casa con ¡ah! si se puede me lavaron el cerebro ya ya ok y la familia le dice oye hijito pero este ¿y cuánto estás ganando? no, no, nada todavía pero me estoy capacitando esos son los Networker Capacitation ¿conocen algunos? ya el otro el Networker Lottery el que muestra sus carros se va a la calle y ve un carro de alta gama y ya se toma el polo estrenando mi nuevo carro o se muestra o sea mostrando todo o cuando quiere mostrar el negocio enseña los yates los lujos ¿han visto a Santoso? un polo negro y sencillo ganando lo que gana ven a Mark Zuckerberg ven a todos estos ultra a The Binance ¿cómo cómo se visten? pero los que no tenemos dinero comparando con ellos ¿qué hacemos? ¿no han visto gente que tiene full oro collares parecen raperos eso es el Network Lottery está bien pero en el negocio no funciona pero creen que con eso impactando van a tener a la gente a mí que me interesa que tú me muestres tu yate si lo que yo quiero es conseguir un dinero para pagar el colegio de mi hijo de los baños ¿cuál me mueve más? a mí que me interesa tu Mercedes Benz que te acabas de comprar si lo que yo quiero es mi micrófono profesional y una buena cámara para hacer mi negocio ¿sí? ¿me sigue? para tener un micrófono como Juan ¿me sigue hermano? entonces ese es el Network Lottery el Network Evangelization ¿quiénes son? señores tenemos que hacer solo este negocio ni si estás ni con Dios ni con el diablo solo perteneces a una sola compañía solo necesitas hacer un negocio y solo cae no mires a otro lado ya bueno bueno pastor ¿conoce? eso hacía en el Network Marketing tradicional ¿cierto? en Herbalife en Amway pucha ahí hacías otra cosa te cortaban te cortan ¿cierto o no? estamos en el digital con eso no le digo que pueden irse a los negocios que quieran a ver si encuentran un negocio como el nuestro que tienes tú el dinero y se van a quedar en ese entrenamiento los que realmente quieren aprender desde ese niño como 10 personas y está bien si tú estás por irte te aprovecho te doy dos segundos apaga y ve al mundo tradicional a seguir como estás si te quieres quedar a transformar aprender el sistema y tener resultados queda unos 30 minutos más te invito de verdad pero no estés así otra cosa cuando uno da un entrenamiento y uno comestiva un entrenamiento ¿cómo ven que yo esté así? bueno señores entonces vamos a ni siquiera puse mi foto ¿cómo van para continuar? entonces bla 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 ¿les inspiro? ¿y llego bien a ustedes? ¿Marte? no mira Magde como está atenta concentrada Juanma apuntando José Domínguez muy pendiente Francisco o sea eso es Nacho bien echadito con la pareja chévere pero aprendiendo y estudiando genial pero ¿saben lo que pasa? si yo apago la cámara y comienzo estoy cocinando estoy este jugar estoy haciendo otra actividad estoy haciendo algo pasional no sé no no acuérdate que el consciente solo tiene 45 Mbp y el subconsciente 45 millones de Mbp ¿qué significa eso? que conscientemente vamos a hacer pocas cosas entonces para que puedas llevarte una información a tu vida abre tu cámara o si no la quieres abrir porque no te gusta mostrar tu carita pues no hay problema y a eso le haces el juicio a tus padres lo que tienes que hacer es concentrar a ver lápiz y papel algo va a decir Juan Ramón que me va a ayudar yo entro a muchos entrenamientos así como Mireia perfecto Mireia yo entro a muchos entrenamientos y de verdad tomo nota y me llevo siempre a una expectativa que me van a transformar siempre porque siempre aprendemos ¿estamos de acuerdo? entonces necesitas sacar tu propósito sí y acá lo encuentras a lo que decía entonces evangelization ¿qué más dije? evangelization capacitation lottery y el cuarto es el network marketing ¿y qué es un network marketing? nosotros necesitamos hacer marketing necesitamos ser marketers Juan Ramón pero de hecho marketing y marketers ¿cuál es la diferencia? ahí está la diferencia que no sabes y si tú estás en negocios digitales necesitas ser marketero venderte en el buen sentido la vez pasé en un entrenamiento sí y un papá me llamó me dijo oye ¿qué le has dicho a mi hija de 25 años que se va a vender? o sea casi me hace un problema no venderte así hacia la gente yo te pregunto cuando tú te levantas tomas una foto así como te levantas todo con tu cabello acá si tienes el bigote en los ojos así tomas una foto y lo subes a Instagram no, no necesitamos vendernos entonces necesitas ser marketer y para estar en radio y tener éxito necesitas conocer terminologías a ver honestamente te leo hasta este momento hasta hoy ¿qué networker te sentías identificado? ¿con el lottery? ¿con el capacitation? ¿o con el evangelization? el 1, el 2, el 3 pónganme el nombre nomás pónganlo a todos para que no para que los demás vean porque me están mandando el emisor genial ¿y quién realmente es un networker? ¿quién hace networker marketing? ¿quién se considera un marketer? para hacerle dos preguntas claves ¿sabes? ¿quién se considera un marketer? pónganme el número 5 el 4 ¿quién se considera un marketer? ¿Javier? ¿Juama? yo voy a poner un tiempo a Juanma y a Javier perfecto yo voy a poner un ejemplo en Javier y en Juanma ¿ok? ¿dónde está Héctor? levanten la mano ¿dónde está Héctor? no lo veo no lo veo Héctor bueno en Juanma y en Javier ¿qué es marketing? fíjense analice miren su fondo profesional ¿ok? oye Juan Ramón mi computadora no me acepta el fondo perfecto ponte una pared blanca o ponte en un lugar agradable la iluminación que te dé bien ¿ok? y lo que tú quieras vender lo pones en el chat eso es marketearnos eso es marketearnos ¿yo cómo podría saber si Johnny o Sandra Zapata o Virginio o Ramón Bravo o Waldi Trujillo los que están con cámaras cerradas o marketearnos ahora sí se animó ¿ve? porque cuando uno se ve recién yo sé que Virginio es un excelente líder ayer conversé con él pero porque yo lo conozco mira Federico ya se animó a abrir la cámara cuidad que me choques Fede creo que tú me dejaron entonces eso es ser marketing miren a Oriol tiene un fondo creo que es una pizarra algo donde me inspira que sí enseña algo y está bien ok lo que está en la camita no hay problema todo bien miren a Tomás Rangel tiene su fondo verde o sea el ser marketer es inspirar el que te vea como un profesional la Daniel Antoniol miren está ahí a lo de lo mozo en el mundo entonces eso es ser marketing ¿sí? ¿me sigue? el ejemplo y no necesitas llevarte maestrías en el sistema acá chicos ahorita voy a entrar por ahí aquí les voy a entregar diseños para que se bajen si todos interactúan y no se van más personas yo les voy a regalar fondos de pantallas ¿ok? entonces ¿por qué hablé de marketing? porque necesitas conocer terminologías que es un embudo y una persona me pregunta oye pero ¿para qué usan embudo? ¿qué hacen? refrescos algo así utilizan para colar ¿qué? imagínense te lo juro que me llegó eso oye pero ¿por qué dice el listo inteligente que la lista habla? entonces son terminologías que si tú no eres marketer definitivamente vas a estar perdido ¿qué es un funnel? han escrito entonces el ser marketer significa saber las palabras básicas acá ¿cómo funciona? ¿qué es tu lista inteligente? ahí yo estoy entregando de una maestría que lleve un S cómo calificar a tus prospectos en tres categorías y después olvídate de que si tienes el negocio correcto porque vas a tener a las personas correctas te pregunto algo si tú abres un negocio quieres que tu negocio entre en gente top gente bien o gente de mal vivir la uno la dos o la tres ¿qué quieres que entrena tu negocio? abres un spa abres un restaurante una periferia ¿qué quieres? ¿qué gente quieres? ¿quieres la gente buena? la gente top la gente que paga ¿sí? o tú quieres gente que de pronto estás viendo y sabes que si te da vuelta te van a quitar la cartera es lo mismo este negocio es lo mismo tú eres el resultado de las cinco personas con las que te rodeas ahora pregúntate las cinco personas que te rodeas todos los días ¿quiénes son? ¿te lavan el cerebro? ¿constantemente se están lavando el cerebro? ¿o son gente que no te suma? señores ¿sabes lo que tienes que hacer? tienes que limpiar tus redes sociales vete a tu Instagram y comienza a ver a quienes sigues a los que no te suman chao 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 yo tengo mi red social en Instagram tengo 15.300 seguidores y solo sigo a 122 personas y eso que me falta depurar no quiero pasar de la 100 porque yo debo seguir a quienes a los que me inspiran y de los que voy a aprender entonces limpia no es que acá la tengo a mi comadre para ver qué ropa se pone cuando se compra no que no tengo a mi brother a ver para conocer a su nuevo no rezo para trabajar para sacarle el jugo atracción orgánica oye ¿qué es orgánica? ¿venden órganos? no entonces ¿cómo atraes a la gente de tu entorno? ¿cómo creces tú así haciendo zoom presentar de uno a uno así apala y paga apala y paga seguimiento la segmentación personalidad este cursazo es bravísimo yo lo he hecho en 12 minutos me costó bueno un dinero importante y lo he resumido en 12 conoces tu personalidad conoces la personalidad de tu prospecto y cómo los conectas y cómo los cierras esto es oro es que pues que tienen tanto por eso se cobra 47 dólares mensual lo cobraba después se pasó anual y ahora lo tiene free gracias al consejo fíjense la maravilla pero si no recibes todo esto como Ana por eso la puse de ejemplo Ana que se revisó absolutamente todo si tú a Ana le haces una pregunta ¿por qué? algo importante hay pseudo líderes o líderes o personas que te dicen oye ¿y dónde encuentro eso? ah, vente el sistema ahí lo encuentras ¿y saben lo que tienen que hacer chicos? ¿quieren que les dé un feedback? ¿quieren o no? ¿sí o no? cuando le pregunten a su patrocinador aquí está arriba oye ¿y cómo conecto tal trailer? oye ¿y cómo saco mi propósito de vida? ah este ¿y tu propósito de vida? ah ya vete a los sistemas y ahí lo encuentras ah ok ¿y en el sistema en qué parte? ahí pues ahí ¿y si la chunta en la fase 3? ah ok en la fase 3 ¿y qué número de video? ah este ahí la encuentro ¿qué te dice ese patrocinador? ¿que no está siendo honesto contigo? ¿o que te está intentando sabotear mentir y verte la cara estúpido ¿cierto? porque no te está diciendo ¿sabes qué? lo mejor es discúlpame no he revisado bien así es que ahora tengo un motivo para revisar y la próxima que me pregunte ya sé vete al sistema fase 2 video 6 es lo único que tienen que hacer señores ustedes devorarse el sistema y cuando su prospecto les pregunte algo mándenlos como un manual fase 1 quiero escuchar cómo piensa Orlando Castro ok vete a la fase 1 video 5 quiero ver cómo saco mi propósito vete a la fase 3 video 1 maña oye tú si sabes el sistema es que me ayuda ¿y qué haría la persona? ¿va a hacer lo mismo o no? ¿te hace sentido? ponme en el chat porque no te medes ya se fueron las personas que se tenían que ir perfecto ¿te hace sentido o no te hace sentido? la verdad se dice una vez y nada entonces ¿eso qué quiere decir? ¿que necesitamos revisar el sistema o no? Selain de Asturias ¿qué dices? ¿tenemos que revisar el sistema o no? los del consejo tienen la obligación de conocer el sistema más que yo incluso y pregúntenle Alá ¿dónde encuentro esto? Sebas ¿dónde encuentro? Abdel ¿dónde encuentro? Orlando pregúntenle y háganlo poner en apuros les aseguro que Orlando ahorita se pueden revisar todo y todo y también tengo que hacer porque es el ejemplo ¿no? obviamente no se vayan directo a los señores después un ejemplo vayan a sus patrocinadores y si el patrocinador no sabe papito qué pena contigo next el siguiente y busco a mi abuelo a mi bisabuela sí hay que respetar la línea de patrocinio siempre respetemos el crossline ¿ok? voy a avanzar ya veo la cara de Elena que me está apurando voy a avanzar ok entonces en expansión escalable Elena si le vas dando por favor el link a Adrián en expansión escalable vamos a tener lo que es Facebook oye yo quiero traer prospectos de Facebook sí si los quiero tener perfecto pero ¿cómo busco? ¿cómo consigo? ¿cómo traigo a la gente? ¿qué? acá está porque Facebook crea tu fanpage yo hago mi publicidad en mi muro de Facebook no puede tú no puedes ponerte a vender abarrotes en tu casa abre una tienda o abre un ambiente y ahí pongo una bodega me da cuenta tu Facebook es tu casa las fanpage si es para vender y acá tú estudias absolutamente todo si tienes el tiempo y la dedicación lo haces acá y no necesitas pagar nada obviamente solamente pagas a Facebook y traes prospectos calificados señores me he demorado un poquito acá porque es vital que lleven estas tres fases ok estas tres fases es vital vital voy a pasar ahora a las herramientas ¿cómo funcionan? los recursos me avise Selena cuando está para darle pase voy a invitar a una persona que sea responsable de un producto para que nos pueda explicar ¿qué encuentran recursos? PDFs inglés español inglés PowerPoint vídeos el Excel acá está todo Juan Ramón pásame el Excel vea tú no es que yo no lo pagué yo no lo tienes que pagar ahora ya no lo paga ok y si es que hay mejoras por favor háganoslo saber Juan Ramón acá debo mejorar Anita me dijo mira salió el vídeo de Orlando pero salía de Estela no sé hay un rollo genial gracias Anita hablamos con edición no modificaba eso todos somos ojos el diseñador yo no hago diseños porque no tengo diseñador y aparte no quiero pagarle ok acá tienes mira tienes diseños para dar la bienvenida ¿cómo es? le doy click escojo cualquiera de los modelos pongo el nombre selecciono la foto no sé qué foto tendré acá voy a subir una foto tal vez sea muy pesada esta vez me deja tiene que ser este peso ojo ok si no no y el nombre tiene que ser junto ¿ya? perdón el nombre de la foto vamos a ver si me permite porque si es pesada es pesada esta porque me la he descargado de una galería muy pesada no creo que me la he permitido pero igual ¿ve? la imagen es pesada entonces pongo el nombre selecciono la foto voy a irme a una de estas fotos que puedan estar chiquitas bueno selecciono la foto eh déjame ver acá puedo tener una vamos a poner esta a ver si tiene menos peso ok y la FENEO fíjense y acá saldría mi foto y acá sale si usted roya te da la bienvenida y y mi nombre Anita cuéntanos ¿qué sentiste cuando pasó este evento en tu personal y en el público? me sentí parte de de un equipo parte de un proyecto como que estaba donde quería estar perfecto entonces gracias entonces acá tienes para dar la bienvenida algo muy importante cierro tu micro algo muy importante si entra la persona le creas la pieza gráfica se lo mandas a su personal le agradeces y le das la bienvenida la misma pieza lo subes al grupo equipo le dices equipo demos la bienvenida a Anita de tal y todo bienvenida 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 lo que te nace porque lo que tú haces te la van a hacer y cuando tú invitas a otra persona entonces la persona cuando ingresa al negocio y los grupos se da bienvenida es cuando tú vas a una fiesta ahí es tu cumpleaños y nadie te aplaude hola hoy es mi cumpleaños hola todos siguen hablando de Dios no invitaciones para historias igualito la misma mecánica en todas subes tu foto tu nombre y descargas en tus historias esto es vender sin vender publica sin decir que es en los rangos igualito a que persona no le gusta que lo reconozcan oye yo quiero generar para Europa o para Latinoamérica si voy a generarle pongo click voy a poner el nombre vamos a poner acá que ahora solamente voy a poner por ejemplo o sea lunes lunes 11 voy a poner así ya selecciono mi foto vamos a poner mi foto y genero y sale esto y yo esto se lo paso a mis prospectos fíjense algo personalizado con mi foto y con mi nombre ¿está bueno o no está bueno? y solamente es para y como mi prospecto va a decir como mi prospecto va a decir que realmente le estoy dando la bienvenida ok en embudos señores tenemos embudos me quedan 15 minutos cuatro embudos Bradley Gage Eric Ward Kiyosaki Steve Jobs el otro sábado va a ser la clase netamente cómo funcionan los embudos ok vamos a hablar sólo los embudos cómo funcionan cómo prospecto cómo busco por redes sociales ok estamos de acuerdo ponganme un número sí si quieren el otro sábado que desarrollemos sólo embudos y tal vez haya algún especialista si llegamos a más de 100 sí el otro sábado lo ponemos ¿está Adrián Katy o Fabricio o Elena ¿me avisa? sí ya le informé Adrián me dice que está ya está entrando ok perfecto entonces el otro sábado a la misma hora netamente embudos ok entonces proyección ¿qué voy a ver en proyección? oye yo traigo un socio y le quiero hacer una corrida y le digo ¿cuánto quieres poner tu plata a trabajar? no invertir mil dólares perfecto interés compuesto con 10% ganaría 100 oye ¿pero cuánto ganas? bueno lo mínimo 10% lo máximo 30 así yo lo vendo el negocio mínimo 10 máximo 30 a mediano largo plazo 6 meses es un año ok pero como un promedio ok le voy a poner 15% y en 12 meses ¿cuánto me gastaré de gas? 250 dólares fíjense mis mil dólares en un año se convierte en 5 mil con este porcentaje estás visionando y lo estás proyectando no yo quiero solamente 6 meses bueno y está 6 no yo quiero como dices entonces acá puedes jugar este es un software que te va a permitir para jugar entretenerte y ahí vas viendo más o menos cuánto es lo que vas a poder generar y visionar con esto se le hace un asesoramiento o una guía a la persona que me ingresa en la parte de conéctate les recomiendo que revisen estos dos videos que son dos entrenamientos que ya di anteriormente ok más a detalle ¿quién mira Netflix? pónganme yo ¿quién ve Netflix? ¿quién ve Netflix? o manitos manitos así es ¿quién ve Netflix? ah solamente dos ven Netflix mierda pues Netflix va a quebrar así ¿verdad? el 95% vemos Netflix ¿cierto? les presento a nuestro propio Netflix que se llama Netflix Netflix fíjense acá olvídense de ir a Netflix cuando quieran entrenarse pueden ir cuando divertirse pero cuando quieran entrenarse cállense a Netflix ¿qué tenemos? el aprendiz tremendo documental dado para emprendedores es una serie en esta creo que hay 12 capítulos fíjense ok la otra el acceso del emprendedor son tres series clásicas pero las tienes que ver esta habla de criptos esta habla de network marketing y esta habla de negocios yo tenía un curso lo puse acá pero lo he retirado para manejarlo de forma personal porque realmente digo lo que pongo no lo valoran yo había puesto un módulo no sé ¿quiénes lo vieron? a ver los que tuvieron el sistema si no lo han visto es porque se la perdieron ahora si la quieren ver van a tener que ir a mi sitio ok entonces eso es network marketing ¿listo? y ahora nos vamos antes de irnos al prospecto porque después tengo que mostrar algo interesante para calificar perfil es sencillo te vas al perfil mírate este tutorial y está todo está todo acá pones tu link de referido de vidas y acá está para que hagas seguimiento en HTML por Facebook o sea están con tutoriales chicos no hay forma que te pierdas no hay forma que te pierdas no te quedes como en la imagen de Carlos Alca que desapareció de la imagen ok no te pierdas ahí ya volvió a aparecer Carlin ok entonces acá están los tutoriales y prospecto es un producto ok que si tú quieres puedes venir de aquí a fases y te llevas todo el curso y toda la información ok en la fase 3 ¿listo? y no pagas nada pero si quieres que unos profesionales te lo hagan y ves estos 4 videos y ellos lo hacen por ti son externos a nosotros no sé si está Adrián un poquito voy a presentar a Adrián para que explique un poquito en 2-3 minutitos cómo funciona y lo importante que Adrián está va a entregar a partir del lunes una sesión no lo voy a pasar una sesión diaria hay que el mismo no lo voy a pasar adelante Adrián hola hola buen día ¿me escuchan? sí perfecto ¿qué tal? ¿cómo estamos? a todos muy buen día bueno algunos imagino que para ustedes sea posiblemente la tarde o la noche me presento como ese me mencionó mi nombre es Adrián soy el encargado Prospector y quisiera por echar esos pequeños minutos para explicarle en pocas palabras cómo es Prospector cómo funciona y cómo puede ustedes ayudarles a poder llevar su negocio al siguiente nivel les comento inicialmente alguno posiblemente ha hecho anteriormente lo que es publicidad ha hecho alguna campaña por red social ha hecho alguna campaña por Facebook posiblemente muchos nosotros sí ok posiblemente aún algunos no la tecnología y los tiempos van avanzando así que es muy probable que si ahora no se han perdido hacerlo de aquí a unos años vas a aprenderlo así como por ejemplo los productores hoy en día ¿quiénes tienen Facebook? más que tienen Facebook que si hace unos años preguntábamos ¿quiénes sí tienen Facebook y quiénes no? ok pero ¿cuál es la diferencia? que para crear anuncios no es tan simple o sencillo como te lo venden en este caso Facebook que te dice da clic aquí y vas a llegar a 15.000 personas 15.000 bueno ¿qué es lo que sucede con Prospector? nosotros ponemos a la disposición de ustedes lo que son especialistas en Trump especialistas en publicidad especialistas en lo que es básicamente Facebook hablando específicamente ¿para qué? para que se puedan lanzar anuncios y ustedes puedan llegar a tener un grupo de WhatsApp personalizado donde van a recibir personas y prospectos interesados en generar ingresos adicionales en criptomonedas en pues a ganar un dinerito extra por ejemplo ¿no? ahora la gente que ustedes van a recibir ahí ¿son 100% calificados que van a pedirles su link para que ingresen al negocio? no las personas que están ahí son personas que tienen potencial a poder interesarles lo que es este negocio específicamente en criptomonedas pero para eso luego viene el trabajo colectivo junto con ustedes porque el nombre se llama prospector el nombre no se llama generador de cuentas generador de clientes no te traemos prospectos y después tú con la habilidad que tienes el worker con lo que te has capacitado con lo que acaba de mostrar Juan Ramón las series los videos los cursos todas esas cosas vas a poder tener otra mejor habilidad para contactar con esas personas de primer plano y poder llegar a concretar una reunión y dependiendo de eso ya poder compartirle con lo que es tu negocio ¿ok? entonces prospector imagínate que es como que tu creador de campañas de anuncios de Facebook profesionales el precio la verdad es muy accesible en comparación con lo que es una agencia de marketing tengo mis agencias de marketing he trabajado con muchas de ellas también y el precio que te acuerdas es muy caro la verdad para lo que te busca pero aquí estamos yendo directamente al punto directamente a lo que queremos ¿ok? y adicionalmente a esto también lo que tenemos es el tema de que vamos a tener un soporte un soporte a las personas de todos los días dentro de un horario imaginémonos por ejemplo de 12 a 1 vamos a tener lo que es la disponibilidad de un soporte para que puedan conectarse a un Zoom como esos por ejemplo y podamos responder preguntas aclarar dudas dar consejos dar recomendaciones o diferentes cosas al respecto de lo que se vaya a hacer ¿vale? entonces básicamente es eso prospector te ayuda a poder crear tus anuncios a que tú puedas tener prospectos en un grupo de WhatsApp y tú puedas después comunicarte con ellos si lo que tú estás pensando es que vas a simplemente no hacer nada no es así vuelvo a repetir porque ya ves prospector es un trabajo colectivo trabajamos junto contigo el negocio se mueve si tú también quieres que el negocio se mueva ¿vale? no sé si está quedando claro si hay alguna pregunta al respecto creo que ha podido ser lo más subjetivo y directo posible departamento perfecto muchísimas gracias Adrián ha quedado súper súper claro y lo importante es que pues van a poder informes ya de 12 a 1 lo informar todos los días de lunes a viernes una hora para estar en línea y pues si tú quieres puedes conseguir prospectos precalificados y obviamente cierras en ti muchísimas gracias vamos a regalarle un corazoncito un número a Adrián por su presentación y de esa manera continuar señores algo muy importante muy muy importante que necesitan ustedes saber a ver vamos a ver en el tema de los embudos para la próxima semana necesito que vayan configurando uno de ellos es de testimonios fíjense los testimonios que tenemos tú vas a abrir y vas a poder ver cada testimonio vas a poder escuchar y todo obviamente yo quiero mostrar yo soy Pablo alcista ok y vamos lo importante es que sale tu foto ok sale tus datos van a salir todo tu registro en la parte de abajo tus redes sociales esto lo vamos a profundizar el otro sábado solamente el tema de embudos y ya para ir terminando necesito presentarles la página oficial de Poder 10X y le voy a explicar después de ustedes van a explorar en qué consiste ok ya les expliqué qué es 10X obviamente cuáles son nuestros objetivos y el por qué estamos invitados a que te puedas unir acá vemos el equipo el equipo que ya lo mencioné las personas que están siempre dándole más de 100 años de experiencia en negocios a nivel mundial en la parte de oportunidad cuando tú se lo pases a alguien y diga conoce al equipo acá no hay para prospectar no hay que dejar el contacto nada con confianza se lo puedes dar hay un video que habla de la actualidad y un video de 4 minutos del negocio entonces ya la persona tiene una idea esto no es un embudo esto es algo para que digas mira somos un equipo profesional y que estamos en comunidad ok y en eventos hay 5 eventos atención aquí voces maestras ok y vamos con voces maestras que es un programa de podcast fíjense y vamos a darle bienvenida a todas estas personas que están comprometidas entregándonos su información de mucho valor ok y la que tenemos a Javier bueno no voy a mencionar a todos para no dar el tiempo pero ahí tenemos a todos los líderes algunos comprometidos y vamos a ir renovando si tú sientes que tienes una habilidad en el tema de podcast y conocimientos contáctame y encantadísimo te promovemos aquí porque esta es una vitrina para todos ok acá las personas solo van a entrar al canal y se van a ir para poder ingresar las grabaciones anteriores fíjate me la perdí acabo me la perdí acabo y me la perdí acabo que te parece de 0 a 10 cuánto te gustó esta primera fase te leo solo de 0 a 10 a 10 a veces no solemos escuchar sin anestesia cuando nos decimos escucha y nos preguntan tú que color quieres blanco o negro rosado oye es blanco o negro entonces de 0 a 10 le ponen 100 50 500 10 ok entonces siempre es importante y eso está en la parte del curso escucha activa nos vamos a global global estamos analizando para ver si vamos a seguir dándolas en inglés por la comunidad que actualmente no la tenemos así es que eso va a depender mucho de del coro Europa te vas a Europa y acá ya tienes los horarios de los países correspondientes acá nos falta poner España ok es Europa ahí me está viendo acá o Elena falta lo que es España principalmente tiene que salir 10 de la noche España y creo que es Francia ahorita después nos vamos a ADN tenemos ¿qué es el ADN? es un programa donde tú te vas a enterar formar de todo el negocio y a veces de liderazgo del plan de pagos de la aplicación de cómo funciona porque recuerda las presentaciones son muy genéricas ok son muy inspiracionales son de tomar acción pero si quieres aprender más ya lo tenemos acá con estos líderes que nos están apoyando a honor ok pero obviamente están apoyando mucho a la causa y nos vamos la TAM que es Latinoamérica para poder hacer las presentaciones en estos órganos de lo que sabía ¿qué más tenemos? la agenda y en la agenda literal está todo ¿qué días hay? le das clic te vas al zoom te vas al zoom importante señores sigan a las redes sociales de verdad todavía no lo hemos lanzado y por eso todavía no están enterados ahorita por favor equipo ponga en el chat los links de poner 10 para que vean que fíjense acá anunciamos acá estamos anunciando todos los eventos y de esa manera las personas van a comenzar a ah ok tienes redes sociales que bueno entonces voy a compartir y acá tenemos los eventos los líderes y el concepto ok tanto en en youtube también tenemos youtube oye ¿dónde se va a quedar grabado esto? acá en nuestro canal tú puedes ponerlo por lista de reproducción y te sale solo negocios solo voces maestras o solo ad ok y lo tienes acá completo a todos básicamente eso es el sistema ok se han retirado 20 19 personas y eso está bien están los que están un poquito vamos a adentrar en unas preguntas y respuestas si gustan muy cortito pero antes de nada más que preguntas y respuestas porque básicamente va a haber un tema de explicar lo que tenemos el otro sábado lo hacemos en vudu y preguntas y respuestas de 20 minutos o media hora ok ya para irnos a la can armar a configurar yo no puedo esto pero todo está en tutorial todo está en tutorial entonces para dar pase a alguno de mis colegios que están acompañándome aquí me gustaría leer en el chat o si en el chat para hacerlo más rápido eh qué les pareció este sistema de expansión de 0 a 100 ahora sí a 100 no 101 o si dejan algunos textos algunos comentarios sienten que les va a servir sienten que realmente van a poder subir a otro nivel sienten que van a poder crecer sienten que van a poder hay 50 quiero ver quién es de 50 para preguntarle Gerardo Reyes estás en 50 qué te hace falta para llegar al 100 escríbeme por favor porque también es bueno saber eso ok y si quieres escribe lo que tú consigues cómo se accede al sistema muy buena pregunta las seis personas que hemos mencionado aquí déjenme compartir esta creo que incluso está en el canal acá estas seis personas siete ocho personas ¿no? tienen un link personalizado cada uno de ellos para sus respectivos equipos entonces pídanos ejemplo si alguien de mi equipo que esté en profundidad sabe que obviamente yo soy su upline como tenemos cada uno grupos por separado cada líder tiene sus grupos pídelos en el grupo personalmente yo en mi grupo ya no puse el link para que se puedan registrar entonces Alan Sebastián Orlando todas las demás personas pongan sus links en sus grupos o pídenselos para que desde ese link se registren porque desde ese link se va a ver cuántas personas están ingresando y todo ¿ok? ¿para cuándo vamos a probar el sistema? ¿probar qué? ya está funcionando desde hace cuatro meses que me permitió hacer un B6 si te refieres a desde cuándo lo vas a poder usar desde ahora mismo pide el link ahorita no puedo poner el link porque no todos son del equipo de una sola persona entonces cada uno tiene que pedir personalizado ¿ok? entonces eso es vamos a tener otro sábado otro segundo y último entrenamiento es gratis totalmente no lo tienes que pagar David lo tienes que pagar ya lo estamos pagando nosotros ¿ok? de esa manera vas a poder producir si es que quieres el tráfico si quieres que para Facebook porque Facebook no me gustaría ser dueño de Facebook para darlo gratis pero eso es el resto es actualmente estamos en español portugués e inglés está habilitado pero necesitamos tener la comunidad si hay una dos o tres personas pues no nos sirve pero igual lo podemos manejar pero si está habilitado para esos tres idiomas ¿ok? y el tema de si yo no tengo prospectos donde consigo pues ahí tengo prospectos para que me tenga precalificado pero tiene que ver el curso de la fase 3 video 6 que es las características del ser humano ¿qué tipo de piedra es? y en base eso vas a poder cerrar ¿ok? Janina tienes que pedirse el otro patrocinar a Indescendente ¿quiénes son? bueno vamos a dar pase a creo que solo está una persona habilitada las otras personas han tenido unos temas de salud y se disculpan por ello pero vamos a dar pase a la persona al responsable al culpable al que hay que fusilar de éxito por haber abierto su corazón y su oído y haber escuchado esta oportunidad y él comenzó a trasladarnos a nosotros y es así como hemos llegado a ser casi cincuenta y tantas mil personas permítanme recibirle con corazoncitos con aplausos y con manitos arriba a nuestro extraordinario Orlando Castro para que pueda cerrar el tema de la presentación freemium para todos ustedes y yo regreso para el cierre final adelante señores hoy es un día de fiesta ustedes no se imaginan el proceso de baja de ego de tú me dices yo te digo para que ustedes reciban esto ustedes no se imaginan el proceso que ha pasado y yo estoy súper maravillado porque lo que se le está entregando a ustedes señores les voy a decir algo si ustedes se van y piensan como Orlando en el sistema ahí yo explico que hace 12 años cuando yo comencé mi carrera de network marketing con una simple paginita de captura una simple paginita de captura de manera automática hace 12 años llegué a construir un ingreso de 100 dólares diarios porque cuando tú automatizas todo mire el que manda un prospecto al sistema te explica desde la A a la Z qué hacer y con eso señores con eso tú automatizas totalmente tu sistema puedes mandar tráfico orgánico pagado como tú quieras por el que llega ahí va a tener la información primero con la parte de embudos que es la que viene la próxima semana con eso yo estoy servido imagínense ustedes la primera parte que explicó Juan Ramón en esta hora de cambio de mentalidad de entendimiento con la parte de embudo la primera parte la pueden obviar en un sentido porque ya con la de embudo para mí es suficiente señores con la parte de embudo con lo que ustedes van a tener en la mano yo les he mandado mi link personal y la gente me habla solamente de profesionalidad cuando ven la información cuando ven los detalles o sea lo que se le está entregando a ustedes señores es como dice una amiga mía oro molido entonces aprovechen esto que es total no gratis ¿cómo es la palabra que tú utilizas? premium de freír es freemium señores freemium entonces aprovechen esto que es que la información que tienen los valores que tienen dentro es demasiado señores me he puesto mi chaqueta por el día de hoy porque yo estoy de fiesta porque todo el equipo va a recibir una herramienta demasiado con demasiado valor y freemium entonces señores aprovechen esto pidanle el link a su líder para que comiencen a registrarse y comiencen a aprovechar la herramienta que yo sé que a todos nos va a ir muy bien nos va a ir muy bien y vamos a crecer así que señores hoy es un día de fiesta para todo el equipo con esta tremenda herramienta que todo nuestro equipo la vara civil gracias y bendiciones muchísimas gracias vamos a agradecer a nuestro extraordinario Orlando gracias Orlando el cuántas personas hay en la organización en la organización ahora hay mismo 50 mil 200 50 seguimos creciendo con un mercado como está seguimos creciendo imagínense cuando ya comencemos a repuntar definitivamente va a ser listo entonces muchísimas gracias por su tiempo recuerden el otro sábado se dará el enduramiento solo si estamos las 250 personas ok así que necesitamos promover necesitamos traer personas para que aprendan para que crean ya 200 vamos a bajarla ok y de esa manera vamos a poder generar resultados resultados importantes en la que obviamente vamos a estar esto avanzando construyendo y sobre todo dejando de ser víctima y siendo responsable solo tú deja de mirar al resto decir y por qué él tiene éxito y el por qué tiene resultados y el por qué si tiene el por qué el viaje a Europa a Estados Unidos se va a Disney y por qué yo a mi hijo a mi hija apenas le llevo a cada esquina o ni siquiera le llevo porque no te puedes pensar tómate la pastilla roja necesitas accionar necesitas generar resultados y riqueza pero desde el subconsciente porque si te vas a ir desde el consciente no lo vas a lograr siempre te vas a volcotear el subconsciente y el consciente y el subconsciente es como uno de tener un auto que está a 30 40 kilómetros por no 20 kilómetros no nos atropella 20 kilómetros por hora está avanzando y uno lo quiere detener ese es el consciente y el subconsciente difícil porque definitivamente no es posible así es que pide tu enlace regístrate sigue esos pasos que ha hecho Ana así exactamente y de esa manera vas a tener resultados si quieres Sv2 Sv3 Sv4 Sv5 Sv6 o finalmente si quieres tener resultados en tu casa porque ahí enseñamos cosas de seres humanos ¿Listo? muchas gracias y lo único que yo les voy a pedir en gratitud al consejo o sea por lo que el consejo se está desprendiendo se vayan a redes sociales a Instagram principalmente y comenten lo que han aprendido comenten solamente pónganme el link de Instagram porque no se manejen comenten lo que han aprendido y comenten la el valor que le va a dar esta herramienta y que la gente sepa qué ha pasado qué locura qué sistema por qué cómo se genera ok Elena va a poner el link de Instagram y de esa manera ustedes van a poder darle click pónganse a seguir y comiencen a comentar ahí lo tienen agarren eso lo ponen a los grupos y avanzamos señores muchísimas gracias nos vemos el próximo sábado 10 de la mañana me voy ahora sí a desayunar para poder estar con la energía del resto del día gracias a todos y quiero ver esas caras porque voy a grabar una historia de felicidad como dijo este a Orlando estamos de fiesta abre tu carita mire que cuando digo voy a grabar y si los vídeos las cámaras se abren mira qué chévere vamos Lilian acá hay un cabello todavía como dice bien perfecto perfecto vamos vamos Tania voy a grabar vamos a grabar este momento crucial se los voy a pasar para que también ustedes compartan ok lo voy a hacer genel ya para ponerlos en sus grupos y ustedes lo usen en sus historias estamos de acuerdo de esa manera nos va a servir a todos la historia ok y lo único que vamos a hacer vamos a sonreír o vamos a hacer locuras así como Orlando hace imagínate que abres tu wallet voy a grabar ahorita que abres tu wallet y encuentras solo uno de estos imagínate ese momento imagínate ese momento que estás logrando encontrar el éxito y hoy en día haciendo una aplicación inteligente que tú manejas tu dinero estás generando ingresos importantes eso es Royal Q que el universo los proteja los bendiga les dé mucha salud sabiduría paciencia y déjense de ser capacitation lottery eh evangelization evangelization y ahora sean marketing a conseguir prospectos en el océano azul que es Facebook ahí los están esperando que estén bien sonríen ten una hermosa un hermoso fin de semana disfrútalo y pásale que estés bien gracias 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 por ver offs y ultades